Próximo lanzamiento El Dr. Gazal Srinivas presenta Bajabada Gita en español Traducido y recitado en español por Pedro Nonell Música y canto del Dr. Gazal Srinivas El Dr. Gazal Srinivas El Dr. Gazal Srinivas El Dr. Gazal Srinivas El Dr. Gazal Srinivas Los que yo considero como los mejores yoguis Son los que fijando sus mentes en mí Siempre unidos a mí Me adoran con la más alta fe Próximo lanzamiento El Dr. Gazal Srinivas presenta Bajabada Gita en español Traducido y recitado en español por Pedro Nonell Música y canto del Dr. Gazal Srinivas Renewals Música y canto del Dr. Gazal Srinivas